La esperanza es un valor que tiene cada ser humano para poder salir cada día y aguantar cada día y poder proyectar el futuro. Tenemos que empezar el tema, el tema es Naciones Unidas, valores humanos, justicia, no a la guerra y sobre todo los derechos también civiles. Por lo tanto, esa esperanza es la que yo trato de explicar y pasar a la gente que pueda ver mi obra. Yo principalmente, sobre todo desde hace muchos años, investigo mucho sobre formas de expresión, del color y de los materiales para poder llegar lo mejor posible a la gente que va a ver mi obra. La cultura es lo más importante que tiene el ser humano, en principio, como elemento identitario y segundo, como esperanza para poder ser mejor el día de mañana.